La segunda reunión anual del Consejo, la idea es trabajar todas las temáticas integrales que transversalmente cortan a todos los jóvenes de nuestro país, cada provincia o cada secretario de juventud o área de juventud de cada provincia viene a contar qué políticas viene desarrollando y vemos como eso se integra en el orden nacional para cumplir los objetivos que tenemos nosotros de la subsecretaría. Estuvimos tratando desde principios de años de homogeneizar un poco la política que desde cada una de las provincias del Estado Nacional tenemos para proponerle a los jóvenes. Arrancamos haciendo las jornadas nacionales de la patria hacia el otro, estuvimos trabajando muy fuerte en las inundaciones que sufrió el noreste argentino los meses pasados, estuvimos ahí trabajando con la dirección de juventud de Misiones, de Formosa, y bueno, la idea de esa jornada tiene que ver con que los jóvenes se involucren a trabajar solidariamente por sus comunidades, por sus pueblos, por sus municipios y tratar de ir transformando la realidad cada día con eso. El rol que la juventud cumple en este proyecto político creo que no se ve desde hace más. Digo, creo que ayer hablábamos con un grupo de compañeros, es lo más importante que hay desde el retorno a la democracia. Creo que es el factor dinamizante de este proyecto político. La Presidenta tiene la voluntad de ir transformando todos los días la realidad de nuestro país, quienes dinamizan eso son los jóvenes. Creo que es importante. Hoy seguramente vamos a estar discutiendo acá con todos el tema de lo de la deuda, vamos a estar discutiendo lo que pasó ayer en la ONU, porque también nosotros como jóvenes que hacemos política tenemos una perspectiva a largo plazo, es decir, vamos a seguir tratando de trabajar por la patria los próximos 30, 40 años sin lugar a duda. Entonces lo que pasa hoy influye directamente en todos los trabajos que nosotros tengamos que hacer de acá para adelante. Por eso hoy seguramente sacaremos una declaración reafirmando el pago soberano en nuestro país, la ley que se está votando en este momento en el Congreso de la Nación.